Amor perjuró, falso y traidor, y ilusiones de todo el que más te quiere. El que guarda la ley contigo es un falso amigo, amor perjuró, falso y traidor, sintiendo así, sintiendo así, la pena que hoy te agobia. Vive el amor, vive el amor, en su regazo. Cual un ave marina que entre la bruma, podrá volar hasta perderse a lo lejos. Cual un ave marina que entre la bruma, podrá volar hasta perderse a lo lejos. El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. Y se une a los pechos con sosiego, y llega a los corazones por la fragancia. Y se une a los pechos con sosiego, y llega a los corazones por la fragancia. El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. Y se une a los pechos con sosiego, y llega a los corazones por la fragancia. Y se une a los pechos con sosiego, y llega a los corazones por la fragancia. Y se une a los corazones por la fragancia. Y se une a los corazones por la fragancia. Y se une a los corazones por la fragancia. Y se une a los corazones por la fragancia.